¡Eh tú! ¡Atento, pelotudo! ¿Qué? ¡Au! ¿Otro paquete de Amazon? Vamos a hacernos un unboxing Bueno, gente de YouTube pedí un paquete por Amazon así que vamos a abrir esta cosa A ver qué es ¡Tatatatán! Mario Luigi Superstar Saga más secuaces de Bowser Esta es la edición francesa mi consola es europea y bueno, mi 3DS es europea así que quería preguntaros una cosa ¿Este juego francés que también es de Europa porque bueno así que los francés están en Europa iba a preguntar ¿Este juego funciona con la 3DS? decídmelo porque mi 3DS la compré en Europa aquí en España pero que no no sé si me va a funcionar el juego o no pero bueno sigamos abriendo el juegazo lo que sí no sé nada sobre el juego lo único que sé que esta villana es del el mismo Grakovich que salió en Viaja al centro de Bowser que este es un ladrón y que este es el villano este es el villano principal no sé nada más ya abrí ya le he quitado el plástico al juego así que es hora de abrirlo ¡Eh! 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 ¡Eh!cile隻faist! Mari Luigi Superstar Saga Más Bowser Minion No, todavía no lo voy a quitar La familia de la 3DS Esta y nada más Ahora mismo no tengo mi 3DS Está en mi casa Estoy en la casa de mi abuela Así que Todavía no tengo el juego Bueno, no tengo el juego Que no tengo la consola disponible Un momento Sí, sí, sí puedo jugar Porque el juego es europeo Toma Bueno, gente Este fue el unboxing Chao